¡Nelson, querido, el pueblo está contigo! ¿Qué pasó? ¿Cómo les va a haber ya tarde del lunes? Nublada, encapotada tarde. Neblinosa, neblinosa. Brumosa. Brumosa, efectivamente. Como la gestión del gobierno. Bueno, ojalá tuviera esta claridad la gestión del gobierno. Es mucho más brumosa que él. La gestión del gobierno no se ve a medio metro. Es autopista de Acañuelas a las 3 de la mañana. Hubo todo el fin de semana así, con niebla, hubo vuelos que no salían. Totalmente, un caos. Debe haber sido el peor fin de semana de todo el año, porque el invierno había venido muy bien realmente. Sí, pero no hizo frío. No, no. Era una neblina molesta, con una humedad. Pringosa. Pringosa. Tiempo pringosa, pegajoso. Mirá, me están diciendo que se confirma la falta de combustible en el aeropuerto de Bariloche. Mirá, mirá. Y hay muchas demoras, porque esto es importante para la gente que está o volviendo o yendo para Bariloche. En teoría, acá me mandan el comunicado oficial. Yo no sé si esto es verdad lo voy a contar, pero por un problema climático, los aviones de YPF que llevaban el combustible no pudieron llegar y los están mandando ahora. Lo cual habla también de la previsión que tiene. Claro, claro, claro. Estamos en vacaciones de invierno, tenés que tenerlo esto, ¿no? Bueno, bueno, dice que el fin de semana hubo demanda adicional, lo cual se supone que estamos en vacaciones de invierno. En demanda adicional tenés que tener una reserva, ¿no? Sí, sí. Bueno, no había y ahora están mandando aviocitos nuevos con nastitas. Tampoco llegó el mundo. No, no, está claro, está claro. En Argentina es una cosa. Pero digo, no podemos prever algo, planificación, algo, ¿no? Yo no lo entiendo. Bueno, de hecho, la reunión de la Lía de Gobernadores, que se iba a hacer mañana en Bariloche, la cambiaron a la ciudad porque ellos sí planifican bien sus cosas. Dijeron, no, no vamos a quedar varados allá. Los viajes de los políticos están bien planificados. Claro, hay que cubrir. Además, Bariloche, sí. Digo, ¿dónde nos vamos a reunir? Siempre, esto me se acuerda de una vez. No, claro, para una, antes que lo cuentes, hoy me decían lo que dice Nachito, lo que vas a contar vos. Tampoco se puede sacar una foto con un lago de fondo en el medio de este quilombo, ¿no? Pero eso son capaces. Chao, chao. Son capaces, son capaces. Alguien levantó la mano y dijo, che, no vamos a hacer esta foto de... Bariloche, Bariloche. Siempre me acuerdo, ya se ha perdido deportivo. Nos pasó con tu papá eso, un delito del 80. Entonces tenía que definir un tema de la pelota. ¿Qué pelota se usaba? Entonces era Montaño. Entonces el presidente de la FIFA, de la UEFA y el presidente de la FIFA, entonces dijeron, nos tenemos que reunir a hacer un seminario de dos días sobre la pelota. Bueno, y creo que no, 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 vamos a Punta del Este. Más va, siempre, no, no. Siempre buscan los mejores hoteles. Reunió, tengo, bueno, en Bariloche. Y después de hacer la campaña, en cualquier lugar. Son increíbles. Son increíbles. Bueno, viste que bajó el dólar. Sí, qué suerte, qué suerte. Impresionante la bajada de 322. La policía, la policía de Itulio. Sí, la policía de Itulio. No, son fachos. Para la libertad económica, no, son fachos. Para el pensamiento del otro, son fachos. Les gusta mandar la policía. Totalmente. Es una cosa increíble. Pero eso ya, ya se vio, ya. Ya fracasó. Además, si algo le faltaba para Itulio dejar una posición lamentable, fue que le apoyó Vudú. Vamos a que vaya Vudú y es. Ah, que se le apoyó Vudú. 45 salvavidas de plomo, digamos. Llamó a Stalin y dijo, che, si fueran un poquito de mambo, ¿no? Aflojen un poco, ¿no? Es una cosa realmente increíble. Es escucharla a la senadora, porque no es una 4 de comunicación. No, no. Es una senadora nacional. Mano derecha de Cristina. Fue jefa del bloque de diputados. Claro. Realmente sí. A ver, falta acción. O sea, no, eso es evidente. Yo también quiero ver cómo está la policía federal. En la puerta de cada cueva. Si todos saben dónde queda. Juliana. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso hace falta. Aunque no tenga un efecto... Porque ya te digo, aunque no vendan un solo dólar, ponen en la pizarra un valor, y ya está, digamos. Porque lo que la gente tiene que entender es que los angustian con una mentira, con un bled, con una... Pero tiene efecto. No es que no tenga efecto. Lo que pasa es que tiene efecto en la psiquis colectiva. Claro. La pizarra. Le costaba argumentar, ¿no? Mucho. Estaba buscando las palabras, ¿no? Sí. Parecía Alberto, ¿no? En un momento se daba cuenta de lo que el diputado estaba ahí. No, es que ellos saben el registro de cuevas. Viste que el periodista le dice, bueno, mmm, 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 lápiz. Gracias, gracias. No sabe que existe el delivery. No sabe que existe el delivery de cueva. Que se arregla por WhatsApp. No es más físico. Viene en una moto. Claro, no es más... Pero son... Pero además podrían instruirle a Bernie que lo hagan todo el conurbano, que también se venden muchos dólares, ¿no? Es parte de ellos. Totalmente. Pero además es una pavada, porque ahí limitás la oferta y sube el precio. Es exactamente al revés de lo que está tratando de hacer el kinerismo, ¿no? Absolutamente. Son cosas que... Pero gente grande, cuanto menos... Por eso el periodista se queda y dice, no... Ya está. Como ya está, Juliana Gracia. Lo quería salvar. Totalmente, cortemos acá. Y además sigamos con la lógica estúpida, el razonamiento estúpido. Mandemos un policía a un shopping, a un supermercado, a todos los lugares donde aumentan los precios, no terminamos nunca más. Hay que mandar 500.000 policías. Hoy escuché una de las frases más ridículas que me dijeron en estos dos años y medio. Hay que superar, ¿eh? A propósito de la baja. Está fuerte. A propósito de la baja del dólar, yo venía indagando, bueno, por este hermetismo de Alberto Fernández, de algunos funcionarios que a partir de hace dos o tres semanas dejaron de tener tanto contacto con Alberto por orden de Cristina. Claro. Decía, bueno, ¿cómo piensan revertir las cosas con el mercado, con la política, si no dan señales y están tan herméticos? Sí, sí. Cuando baja el dólar, Johnny, ¿viste? Que no nos fue tan mal siendo herméticos. Y yo le digo, pero hoy el dólar probablemente baje, esto si estuviera Alejandra lo podría explicar, porque la política está pendiente de lo que está haciendo Batakis, de alguna gestión si puede prosperar. Si mañana no hay señales de que prospera lo de Batakis, esto va a volver a lo del viernes. Además, no habló Alberto, por eso bajó el dólar. Sí, claro, claro. Te van, chico, no es mentira que bajó el dólar. Estaba en 340 y ahora están 320. Es lo mismo de dramático. ¿Qué sería que baje el dólar de verdad? Que vuelva a 250 y pico, como estaba antes. Obvio, obvio. Es una locura, está arriba de 300, ya está, perdió el precio de referencia. Que termine el paralelo, pero es una cosa... Pero igual el punto es ese, Batakis está negociando, que le flexibilicen las pautas del programa y eso genera algo de expectativa. No estamos diciendo que lo van a resolver, estamos diciendo que el mercado está esperando eso. Si el mercado después ve que no hay avances, te lo va a volver a castigar. Yo la información que tengo de Washington, todo es un volumen, es que está difícil, ¿eh? Está muy difícil. Muy difícil. Está muy difícil. Porque, primero, además, el hecho de Guzmán dificulta. El hecho de que no esté Guzmán, porque Guzmán tenía una buena relación con Giorgio y esas cosas personales pesan. Sí, claro. Ya desorientado. Seguro hablaba inglés, además. A Batakis no la... No la conozco. Yo no lo sé. Ya tiene que empezar. Hola, yo soy Silvina Batakis. Sí, sí, sí. Guzmán es profesora. Fue vestida de los años 70, ¿viste? De hippie. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso no se lo puedes... No, no, no. No es porque sea mujer, es porque no hay forma de ir a... Me parece. Sí, sí. Por eso digo... Un trajecito me pondría. En general hoy me contaba alguno, mira, mucha voluntad no hay, después puede ocurrir alguna cosa, inclusive de alguna gente que la quiera ayudar a la Argentina, queda mal... Digamos, ahí en el fondo hay cosas heterogéneas, ¿no es cierto? Uno puede estar un poquito más a favor. Se les hace muy difícil sostener la posición argentina realmente. Realmente. El cambio de Guzmán es un elemento negativo, porque Guzmán tenía una buena relación con Goyeva, esto es claramente, ¿no es cierto? Y por eso hacían algunas cosas que no hubiera estado él. Y era el único al que le creían, vamos a ser sinceros. Sí, más allá... Nosotros sabíamos, lo conocíamos de acá de cerca. Yo creo que ni tanto, creo que no es una cuestión de credibilidad, creo que era el único que más o menos, como dice Nelson, tenía una relación personal, más o menos potable con él. Y nada más. Sí, sí, después era todo un desastre. Por eso. Es muy interesante porque las cosas que uno le dice a Guzmán eran las mismas que nosotros le decíamos. Ah, pero Guzmán, ¿viste? Sí, sí. Exactamente. Pero escuché, nosotros decíamos esto, que había un blef de Guzmán, que en las notas que da, que las últimas notas que dio en los medios oficialistas, no, que tenemos reserva, que nos quedan reserva, que es una mentira absoluta, mamita. Pero ahí está el kirchnerismo denunciando un golpe de estado de vuelta. Ah, sí, sí. Tenés el comunicado en frente de todos, tenés a Membo Giardinelli diciendo es urgente detener el golpe que viene propiciando el cipayaje. El golpe que dio Cristina. El cipayaje. El golpe que dio Cristina. El golpe lo dio Cristina, el golpe institucional. Yo recordaba a Bernie diciendo saquen al borracho. Bueno, por supuesto. Grabois. ¿Más golpitas que eso? Grabois. Sangre. Sangre. Sangre y saqueos. No, no, es increíble, es increíble. Hay un periodista que dijo, el gobierno está terminado. Sí, sí, sí. Un periodista cercano a ellos. Sí, sí, sí. El gobierno está terminado, está acabado. Es que el gobierno, como lo conocemos, está terminado. Muy bien, está bien, pero digo, ¿quién está haciendo el golpe? Sí, sí, sí. No, 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 es tan insostenible todo. Por eso esta mañana la marcha de las antorchas. De la CTA. Sí, sí, es una cosa tan, es todo tan anacrónico y todo además insostenible, ¿no? Y vos ves que se llama alguien como Membo Giardinelli, que es un, vos podés coincidir, ¿no? Un intelectual que me va a decir, pero ¿cómo pueden hacer estas cosas? Por eso cuando digo el kirchnerismo es una desgracia, porque turba las mentes de gente que vos decís, bueno, vos podés tener un pensamiento de arriba, abajo, de izquierda, pero mantenés una coherencia, con argumentos y una lógica, así, bueno, mira, acá hay un papelón, acá hay una constitución. Cuando vos lo ves en estas cosas, es tremendo, es tremendo. A mí me preocupa lo del sábado, ¿eh? ¿Por qué lo del sábado? Sí, bueno, por el sábado. A mí me preocupa lo del sábado. Lo del barrio de pie. Sí, y va a ser responsable el gobierno de lo que pase ahí. ¿Pero qué crees que puede pasar ahí? Bueno, van a ir a la puerta de la rural, un evento, digamos... Y que se arme bardo, decís vos. Claro, que el kirchnerismo vaya a provocar, vaya a provocar, y termine pasando algo que no queremos que pase. El gobierno es responsable, porque agitó desde la cabeza del presidente, señalando a los especuladores que él considera que son los del campo, cuando no es así. Mañana que vamos a volver, si el clima lo permite a la rural, deberíamos ir y preguntarle a los productores que están ahí, ¿cómo le cae que el sábado barrios de pie, que es el kirchnerismo y el albertismo, vayan a provocar? Y que viven de la teta del campo. El país vive de la teta. Bueno, pero esos tipos que no laburan, esos tipos que no laburan, que no producen, viven de los únicos que producen. No, no, hay... Cuando vos ves esto, lo de la marcha de las antorchas y demás, hay una reacción, ¿no? Que tiene este componente de grieta, ¿no? Digamos que además hay que decirle, miren, ustedes tienen un problema ahí adentro, entre ustedes. El problema no es el afuera. Pero ojo con esto, porque entonces el elemento de, mira, vamos con esto, ¿no es cierto? Ojo, porque lo del sábado es una cosa compleja. Bueno, yo el otro día contaba, me mandaron, ¿por qué el kirchnerismo odia al campo? El campo trabaja, ellos prefieren los planes. El campo es sector privado, ellos odian el sector privado. El campo es mérito, ellos odian el mérito. El campo es arriesgarse, ellos odian el riesgo. El campo genera dólares y recibe pesos, ellos emiten pesos y manotean dólares. Me pareció un resumen tan perfecto de por qué ellos son la antinomia del campo y odian el campo, porque hacen la filosofía modélica de ellos, es al revés que el campo. Es una cosa paradojal, porque además, muy curioso, porque además, tanto en la campaña en la elección del 2007, como en la del 2011, a Cristina la votaron mucho en el campo, ¿eh? Mucho. Sí, a pesar del quilombo que tuvieron. Mucho. Claro. Mirá, a mí me tocó una vez dar una, fui a dar una conferencia, ¿eh? Después, bro. 2011, no, no, 2011, después de la elección, 2012. No sé, fue, o a firmar tu augues, y yo siempre me gusta donde voy a, sobre todo en aquellos momentos, me gustaba ver cuál era el perfil electoral de la ciudad. Creo que era una de esas dos. Creo que era una de esas dos. Si no es esa, le pido mil disculpas. Bueno, lo cierto es que ahí no había ganado, pero le había ido muy bien. No había ganado, pero le había ido muy bien. No es que había, entonces, yo me acuerdo, estaba ahí y dije, bueno, porque sí, porque Cristina le digo, mira, le digo, por supuesto, yo tengo esta opinión, tatata, ahora le digo, acá había un montón de gente, le digo, acá seguramente hay alguno que la votó. Y efectivamente. Y efectivamente. Hubo un silencio, hubo gente que se miró, gente que se miró, y dijo, vos la votaste. Así que, por eso resulta ser paralogada, porque hubo mucha gente en el campo que la votó. Claro, claro. Por eso todo lo que fue la 125 fue una catástrofe, inesperada además, inesperada, porque además frustró todo un nivel de crecimiento hacia una industrialización importante en sectores industriales, un desastre. ¿Sabes qué pasa? La idea de que no liquidan y son golpistas por eso, por no liquidar, es no entender cómo funciona una empresa en la mente general de una persona. Hoy me mandaba una persona de los medios de comunicación cuántos dólares por tonelada de soja gana un productor agropecuario en el mundo. En Estados Unidos, 530 dólares. En Uruguay, 512 dólares. En Brasil, 510 dólares. En Paraguay, 498 dólares. En Argentina, 144 dólares. Te repito, ¿cuántos dólares por tonelada de soja gana un productor? No es que son de derecha o de izquierda. Es quien gana más plata. Es tan simple como eso. Por eso tanto se van a Uruguay. Y cómo se cubren. Y cómo se cubren. Lo fundamental es cómo se cubren de las propias falencias que les da el país. Porque el otro día en la rural vino un productor muy importante de la familia que trajo Langus a la Argentina y me decía, nosotros no especulamos. Lo dijo al aire. Nosotros no especulamos. Nosotros nos cubrimos eventualmente de dejar de tener que dejar de producir. Cuando hay una sequía o cuando hay una inundación, el Estado no nos viene a ayudar. Nosotros tenemos que sobrevivir como sea. Como sea. No, no, es tremendo. Porque además los ejemplos son tremendos. Y son muy claros. Ese productor que le dijo a Alberto Fernández, yo le vendo si usted me consigue un dólar a 90 pesos para comprar yo los insumos a Alberto Fernández. Es todo tan irreal y tan... Pero bueno, forma parte de lo que es el kirchnerismo. El kirchnerismo necesita hoy, desesperadamente, crear un enemigo. Claro. Y hacerse de dólares. Tiene siempre lo mismo. De hacerse de dólares va a ser muy difícil. El campo, los medios... Va a ser muy difícil. La apuesta es esa. Los campos y los medios. Sí, lo de los medios ya no le da resultado. Pero el campo tampoco. El campo tampoco. No le da resultado, ¿no es cierto? Pero es la épica de esto. Entonces vamos a confrontar mañana con esto, el sábado con esto. Es muy riesgoso. El golpe, el auto, se lo están dando ellos. El golpe lo dio Cristina. El golpe lo dio Cristina. Me mandaba Larita los datos de julio de la inflación. Tremendo. Cuando veamos, cuando el index saca el papelito, no lo vamos a poder creer. Me dice Lara que la yerba, digo la marca, no importa. Una yerba 64%, Julio. Sí, sí. En un mes. Sí, ni siquiera. En 25 días. Es una yerba muy conocida. Empieza con A. Es un hombre y una mujer. 64%, 500 gramos, medio kilo de yerba. No, increíble. No, no, es impresionante. Es un desastre eso. Y Julio cree que lo puede arreglar mandando canas a las cuevas, ¿no? Yo voy al supermercado todos los fines de semana. Así que es un elemento... Todo carísimo, ¿viste? Puf, pero vos lo ves. Y vos ves la gente, vos ves, escuchás las cifras. Sí, claro. ¿No? 10.000... Antes, ¿verdad? 10.000 pesos en un carrito con acoplado. Claro, exactamente. Hoy es un tributo. Era una escania. No, no. Vacío el chiquito. Lo escuchás. A medio vaciar esto, aquello. Y la gente que va y dice... Ah, no, yo vengo acá. Vine con 9.000 pesos. Me salió de mí a ver qué puedo dejar. Me empezó una cosa impresionante. No sé nada. Es impresionante. Está muy caro todo. Sí, realmente. Bueno, hablando de mercadería y todo eso, me está escribiendo Christian Petersen. Me está mandando fotos. Le mandamos un beso a Christian Petersen. Mañana volvemos a la rural. ¿Y si está el tiempo? Bueno, sí. El pronóstico en algún lugar dice que va a mejorar. Yo lo veo. En otros dicen que no. Me dice Christian que está ahí atrás nuestro, en el stand. Ah, mirá. Sí, vimos. A metros. Y que va a mandar para ahí, para que regalemos. Para comer. Qué guay. Con mucho gusto. No sé, acá me me... Sí, sí. ¿Ves la foto? Envidio mucho esos fogoneros que tienen para hacer el asado de la cruz. Claro, claro. Porque es justo atrás. ¿Choripán? Sí, sí, sí. ¿Esto es choripán? Sí, sí, sí. ¿Me alube de ahí, Nacho? Es un choripán larguísimo. Ah, mamita. Es un súper chorizo. Sí, realmente. Ah, sí, es un choripán. Un choripán. Y lo van ahí. Qué guay. Lo van guardando. Es chorido. ¿Vos decís que esto lo van a mandar mañana? Sí, me está dando mucho más. No, ¿quién se lo va a comer? Bueno, pueden dejar para meriendas. Si no llueve, si no llueve. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Esto, salvo que Lucas se los coma mañana. Ah, bueno, te van a mandar más de uno. Lo vamos a arreglar para la gente que está ahí en el predio. Mañana voy sin comer, ¿eh? Es que Lucas es un glotón. Yo soy un glotón. Y aparte, todos los derivados de la parrilla me fascinan. Amigo, amigo. Sí, sí, sí. No, esta farinela es un grupo... Claro, es un grupo de buen diente. Glotón. De glotonería. Ustedes son más flaquitos, flaquitos acá, flaquitos allá. Ale, flaquita. Está, está, está. Es como todo. Pero nosotros somos de buen comer. Pero bueno. Bueno, pero si quieren dejar algo, son de verdad. No ataca, ¿eh? Ay, sí. Pero a las cinco de la tarde comer un choripán es contra natura. Sí, sí. También a las tres por ahí se pilotea. Sí, a las tres. El horario de postre. Pero vos, antes de la editorial, no podés comer un choripán para saquear. ¡Oh! El horario total. El horario límite es el de ustedes. Sí, sí. Lo quieren poner churro. Realmente. El otro día, Claudina Moroso se clavó un choripán y era más grande que ella. Claro, claro. Un choripán, una cosa así, son muy buenos. Claro, claro, claro. Bueno, Cristian, si estás escuchando, me estás mensajeando. Mañana vamos por vos, Cristian. Qué grande. Vamos a saquear el lugar. Es muy divertido, es muy divertido. Sí, sí, sí. Realmente, lo de la cantidad de gente yendo a verlo, una de las cosas que a mí me impresionó de estos dos días en la rural, por supuesto, más allá de lo que nos alegra, es la cantidad de gente joven que nos escucha. Está bueno eso, ¿viste? ¿No? Y la cantidad de muchachos jóvenes, pero con vos habló en uno, con nosotros habló en otro. Sí, sí, totalmente. La mayoría, chicos o profesionales con universidad o con tecnicaturas, es decir, gente que con estudios, ¿no es cierto?, para hacer una explotación y con decisión de vivir en el campo con una idea superadora de lo que es la producción. Es muy interesante escucharlos, es una pena que ninguna estructura política los escuche bien, digamos, porque te encontrás con gente con ideas, ¿no es cierto?, y que se preparó para hacer eso una explotación cada vez mayor. Te dejo con un comentario. Me dicen que en las próximas horas la sociedad rural va a sacar un comunicado rechazando fuertemente lo que decía Nacho, que piqueteros caban a marchar el sábado presionando para que el campo liquide. Sí, sí, va a ocurrir. Ahora va a sacar un comunicado a la sociedad rural, me imagino que la mesa enlace en general, me dicen a mí, la rural en particular, rechazando la convocatoria y que lo van a ver como una aprieta. Es una aprieta, el sábado, habitualmente. Pues que debieran, ¿no? Es el día, en la verdad tiene esta organización un poco al revés, que cuando terminas es la inauguración. Claro. Es el día en el cual... Yo nunca lo entendí, pero bueno. Yo tampoco, sí. Es el día en el cual habitualmente... Es como torneo de clausura de la apertura, que era la revés. La apertura, que era la revés. Que debería ir el presidente de la República. Y Alberto Fernández debería ir ahí. ¿Cómo va? Pero por supuesto. ¿Para qué va? Lo chifle. La última vez, Macri fue, no me acuerdo si hubo chiflidos o no, Cristina no fue nunca. No, no, no. Alfonsín fue chiflado. Alfonsín fue chiflado, histórico, ¿no? Sí, 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 y se la aguantó. No, y contestó. Contestó, pero se la aguantó. Alfonsín contestó, le pegó a Clarín en ese momento. De acuerdo. Al diario Clarín, que se especializa. Y ahí estuvo... Yo ahí lo que... Me acuerdo porque yo critiqué. Critiqué no que lo hubieran abucheado, sino que lo abuchearon cuando hablaba. Vos lo escuchás y después lo abuchás. Y me acuerdo perfectamente de eso. Porque yo digo... Menem iba a la Rural, no me acuerdo. Menem iba, Menem iba. Menem iba a la... A pesar que al campo no le fue bien, porque el campo con todo el trastorno que generó la convertibilidad cuando, digamos, valía más barato el dólar que el peso, el campo perdió muchísimo. El campo pasó años duros. Sí, pasó años duros. Al principio le fue bien. Como no importar seguro. Obviamente, como no importar. Como no importar. Obviamente. Y además los precios de los commodities en ese momento habían bajado. Claro. Realmente. Los precios volvieron a... Si de la arruga hubiera tenido los precios de los commodities que tuvo Kirchner, no cae. Tenía la soja a 200 dólares o a 160 dólares. 200 y pico. 200 y pico. Así como si el kirchnerismo no hubiera tenido la soja por el aire, no hubieran estado tres gestiones continuas. Kirchner no hubiera podido hacerlo, claramente, porque se ayudó parte a la recuperación de la baña y después se prolongó por varios años más, ¿no es cierto? Les quiero un dato antes de irme. Me dice, por ahí Nacho esto ya lo tiene. Mañana hay un acto importante en Chapal Magal, entiendo, van a inaugurar un hotel. Sí. ¿De quién? Lo había anticipado el presidente. Y mañana va Alberto con medio gabinete. No hablamos de lo que hoy es la realidad dentro del gobierno. No, no. El gobierno es un niágara de rumores. Sí, me gusta. Otra vez. Otra vez, sí. Sí, sobre todo Alberto, que no tuvo agenda. No, no tiene agenda. Eso te lo demuestra. Eso es rarísimo. Un gobierno paralizo. No, ya en la semana antepasada no había tenido agenda. La semana después de Guzmán no tuvo agenda, después le empezaron a meter un evento por día y él viene más o menos, pero hoy por ejemplo no tuvo agenda. Hoy no, hoy no tuvo agenda y hasta ahora no tenemos para venir. Ah, bueno, vos tenés. Cayó a las 12. 12.06, vamos. Porque manda Cristina. 12.09 entró Manzur. Ninguno de los dos con agenda pública. Manda Cristina. Sí. ¿Cómo es esto de el presidente de la república se reúne con la vicepresidenta, es decir, con la vicepresidenta de funciones y no se conoce lo que habla? ¿Pero qué es este disparate? Bueno, lo dejamos de cansar hoy a Pagni, va a volver la semana que ya está, se está tomando unas merecidas vacaciones, Carlos, toda la gente. Se quedó sin nafta en Mariloche para ese Pagni. Ah, claro, está bien Mariloche. Hay fotos, hay fotos. Hay fotos de Carlos. De momentos difíciles. Le mandamos un beso a Carlos y a toda la gente alrededor de él. Le está descansando. Family. Luis, Luis que... Los Luises. Fueron furor los Luises. A apurarnos. Totalmente. Totalmente. Un chiste de morando. No, yo chiste no. Un chiste tuyo. Mamita. Sí, Lucas, sí, que pasa que todos los que tengo son muy fuertes. No, dale, dale, Luque, el momento morando. Para qué vamos a grabar este momento. Atención porque nace... Oh, atención, atención porque nace una sección. Agarrate ratita. Uno de salón. Dale. Es uno de recontra de salón y conocido. Te voy a decir una cosa. Se me aburren, tienen payasos, sexos y cosas. Te voy a decir una cosa. Yo no estaba planificado. Te voy a decir una cosa. Por lo general sale mal. El tipo subió al colectivo rápido. Yo no tengo ningún problema. Subió muy bien. Es un chiste, pero seguramente ya lo saben por ahí, alguno no lo conoce. Va un tipo al doctor. Todo desesperado. Dalo espacio. Preocupá, no tiene ese rápido porque ya es un chiste muy conocido. Va un tipo al doctor. Recontra preocupado. Desesperado, todo transpirado. Envuelto todo con una capucha. Se abre ese doctor. Estoy todo lleno de pelos. ¿Qué padezco? Padece un ocito. No, no lo leí. No. 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 No, no. No. Gracias.